Nos muestra la Biblia que hay tres grandes enemigos contra los cuales pelea diariamente el ser humano. El hombre tiene que pelear contra esos tres enemigos y vencerlos. Si se deja doblar por ellos, terminará esta carrera de la vida en fracaso. Tres grandes enemigos que pelean contra usted. Si usted se convirtió, siguen peleando contra usted. Si no se ha convertido, está en las garras de ellos. Sea bendito el nombre de Jesucristo. ¿Cuáles son esos enemigos? El primero de esos enemigos es la carne. Y tóquese para que vea que está ahí. Pellízquela que ahí está. Mi alma te alaba, Jesús. De esa no nos podemos deshacer fácilmente porque ahí vivimos. Usted vive en este cuerpo de carne. Usted, el espíritu, el hombre interior, vive ahí en ese cuerpo. Y la carne tiene apetitos desagradables al Dios de la gloria. Apetitos que no son muy saludables y que les agradan al Dios del cielo. Y la carne se goza en robarnos el tiempo. A usted, el espíritu, el espíritu, a usted, el hombre interior, la carne le quiere robar el tiempo que usted necesita para estar en pie delante de Jesucristo todo el tiempo. Alabámosle a Dios. Y si se deja dejar engañar y se deja mover por los apetitos en la carne, fracasará. Cuando yo estaba en el mundo antes de convertirme, la carne era el amo. Esa era la que mandaba y esa usaba todo el tiempo. Parte del tiempo era para el deporte que era prácticamente mi vida. Ahí estaba ahora, diario. Parte del tiempo para la televisión donde me gozaba viendo tantos programas. Parte del tiempo para el cinematógrafo, lo cual para mí era como un ídolo. Otra parte del tiempo para leer novelitas de una u otra cosa que me gustaban. Parte del tiempo para el hipódromo, porque era un fanático de los caballos de carrera y de esa plaga satánica que hay en este país. Que ha bendito el nombre de Jesucristo. Y otra parte del tiempo para mi trabajo, que ya eso no lo podía echar fuera. Quiere decir que no sobraba tiempo para nada. Vivía en la carne, todo agradaba a mi carne, todo satisfacía a mi carne. No había un instante que no se aprovechara. Ahora, ¿cuál es el problema de vivir así? Hay un problema grande de vivir en esa forma. Romanos capítulo 8, en el verso 6, la Biblia dice, porque el sentir de la carne es muerte. Dice, porque el sentir de la carne es enemistad contra Dios. Porque no se ajusta a la ley de Dios, ni puede en verdad hacerlo. Ahí que está el punto. Usted se goza en el cine, se goza en la televisión, se goza en las novelitas, se goza en el hipódromo, se goza en el deporte, se goza en la carne, pero usted está muerto espiritualmente. El sentir de eso es muerte para su espíritu. Usted no le da tiempo al espíritu de fortalecerse con la palabra de Dios. Usted no le da tiempo al espíritu de fortalecerse con la oración. No le da tiempo al espíritu de fortalecerse con la alabanza. Alabado sea Dios. Usted no le da tiempo al espíritu de hacer nada para mantenerse en pie. Está caído, está muerto y usted está doblado, hecho pedazos espiritualmente. Aunque muy gozoso en la carne. El sentir de la carne es muerte. Le roba el tiempo y le roba la vida. Sea bendito, no vea Jesucristo. La carne es débil. Fácilmente cae en tentaciones. Fácilmente hace malos hábitos. Fácilmente cae en vicios. No se arriesgue a probar un cigarrillo porque lo más probable es caer en el vicio. No se arriesgue a un traguito social. Cuántos religiosos excusan un traguito social. Y son alcohólicos la mayor parte de ellos después. No se arriesgue a una pequeña dosis de droga a probar porque va a caer en el vicio. La carne cae en hábitos malos fácilmente. Doblada por su debilidad y por el diablo que está actuando. Se vuelve esclava de la maldad y de todo lo que oprime al ser humano en la tierra. Si vivimos en una carne tan débil. En una carne tan fácil para caer en tentaciones. ¿Qué tenemos entonces que hacer? Bueno, algo hay que hacer. Porque usted no se va a resignar a morirse. No me diga que usted es tan poco inteligente. Sonríese que el Señor le ama. Que se va a resignar a perderse porque la carne es débil. O se va a resignar a perderse porque la carne cae en tentaciones y hace malos hábitos. O porque la carne le gusta mucho el cine y la televisión y el deporte y todo lo que le detiene. Se va a resignar a perder. Se va a resignar a irse al infierno por eso. Se va a resignar a ser esclavo de Satanás por eso. No se resigne que hay un Dios poderoso que puede darle a usted voluntad, puede darle a usted templanza, puede darle a usted poder para que usted domine la carne y la esclavice y la someta. Alabamos a Dios y a usted se alamos. ¡Gloria sea, Señor Jesús! Hay un Dios que da la victoria. Hay un Cristo que compró la victoria allá en la cruz sobre la carne. Pero hay que hacer algo. Algo que el propio Señor Jesucristo lo tuvo que hacer. Porque Cristo vivió en carne igual que nosotros. Vivió treinta y pico de años en una humanidad débil como esta. Tentado en todo y nunca pecó. Oígale, ¿cuántos le alaban? Tentado en todo pero sin pecado, dice la Biblia. Él nos dio el ejemplo. Él nos mostró lo que había que hacer. La tentación más terrible y más trágica para el Señor fue la noche antes de hacerse matar. Cuando entró a ese maní con sus discípulos. Bueno, me imagino legiones de demonios atacándolos, tratando de hacer lo que era en la tentación. La tentación de no dejarse matar por la humanidad. Y la tentación fue tan terrible y la opresión diabólica tan terrible. Y cuando Jesús en ese maní comenzó a orar, lo primero que dijo fue, Padre, aparta de mí esta copa. Dice que si la carne es débil, que aún la humanidad de Jesús como que quiso resistir el sacrificio tan terrible y habló en esa forma, aparta de mí, Padre, esta prueba. Eso era como decir, no permitas que me maten, no permitas que el lácteo de robo me haga pedazo de la espalda, no permitas que mañana yo sea escupido y despreciado por tanto que amo, no permitas que los clavos atraviesen mis pies y mis manos. Bueno, eso implicaba que nosotros nos íbamos a perder todo. Sin embargo, su carne lo primero que habló fue eso, aparta de mí esta copa. Pero el hombre espiritual, el hombre que está firme, el hombre que ama más a Dios que a su vida, el hombre que realmente se ha movido en la voluntad de Dios y se ha movido en las cosas espirituales, seguido reacciona y toma dominio de la carne y dice, un momentito, carnesita, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Y el hombre espiritual gritó, pero Padre, no como yo quiera, sino como tú quieras. ¡Alabamos a Dios! Que sí que el sentir de la carne era no dejarse matar, ningún tormento, pero el sentir del Espíritu inmediatamente anuló el sentir de la carne. Porque al decir como tú quieras, no como yo quiera, ya lo primero estaba anulado. Porque la voluntad del Padre era que él muriera, la voluntad del Padre era que él pagara el precio por usted y por mí, la voluntad del Padre era poner sobre él el pecado de toda la humanidad y la enfermedad de toda la humanidad, para que usted y yo no fuéramos ya esclavos, para que usted y yo no fuéramos ya reos de eterna perdición, sino libres, libres por la eternidad. Y usted y yo tuviéramos también poder y autoridad sobre esta carne para que no pereciéramos, sino que con Cristo viviéramos por la eternidad. ¡Alabamos a Dios! Pero el Señor se quedó ahí cuando dijo, Padre, no como yo quiera, sino como tú quieras, se tiró de rodillas y comenzó una oración tan violenta y tan terrible que la idea dice que entró en agonía de oración, una oración agónica tan tremenda que se bañó de sudor. Su sudor caía como sangre sobre la tierra. Se calzó el cuerpo en tal forma que la carne ya dijo, no oro más. Y el Señor envió un ángel del cielo y el ángel lo ayudaba, lo confortaba, lo fortalecía, hasta que la oración tremenda de Jesucristo atravesó a través de todas las potestades el diablo, rompió todas las trabas de Satanás y impartió a él la fuerza, la autoridad, el poder, la voluntad para estar dispuesto a morir por nosotros y por toda la humanidad. Cuando con aquella oración terrible venció sentir de la carne y todo, se puso en pie, dispuesto a morir por nosotros. Y acercándose a Pedro y a Juan y a Santiago, los encontró durmiendo. Y cuando vio que dormían, le dijo, ¿por qué dormís? ¡Levantaos y orad! Para que no caigáis en tentación. ¡Alabanza hacia Dios! La carne de Pedro no resistió, se durmió. La de Juan no resistió, se durmió. La de Santiago no resistió, se durmió. Todos dormían y roncaban alegremente, pero Cristo resistió la carne, dobló la carne, la humilló, la esclavizó, tomó dominio de ella y no se paró de la rodilla hasta que no sintió la victoria de los siglos que estaba ya conquistada. ¡Alabanza a Jesús! Quiere decir que si queremos vencer esta carne, miren, tenemos que orar. Ustedes ven tantos evangélicos que siendo evangélicos y diciendo soy evangélico, y soy pentecostal, y soy aleluya, y soy bautista, y soy metodista, andan en la carne todavía. Y todavía, miren, sienten celo, es un sentir de la carne. Y todavía sienten soberbia, es un sentir de la carne. Todavía se molestan en la ira por cualquier cosa, es un sentir de la carne. Todavía están nerviositos, y todavía tienen dudas, y todavía hay incredulidad, y todavía hay titubeos de todo tipo, y todavía, miren, comen más que algunos animalitos que yo conozco. Sonríese, Cristo le ama. Mi alma te alaba, Jesús. ¿Por qué? Porque no oran, porque no buscan a Dios del corazón, porque no se consagran a Dios, porque en vez de madrugar a conquistar la bendición, y a doblegar la carne, y a tomar dominio, sobre todo los apetitos de la carne, están durmiendo hasta tarde, agradando la carne, que eso es lo que quiere, sueño. Mi alma te alaba, Jesús. Cristo tuvo que orar. Los discípulos no oraron, miren, y cayeron en tentación. Huyeron cuando vieron a ganar al maestro. Pero después de eso, después que el Señor venció por ellos, y después que los bautizó con el Espíritu Santo, Pedro, Iván y Santiago oraban en sobrabundancia. Y oraban tanto que dijeron, no, a las viudas que las alimente otros, nosotros tenemos que sacar el tiempo para orar y para las palabras. Mi alma te alaba, Jesús. Es decir, usted tiene que sacar el tiempo para orar. El creyente tiene que tener una vida de oración. El creyente tiene que programar su vida de oración. El creyente tiene que madrugar a orar como Cristo lo tuvo que hacer. El creyente tiene que buscar a Dios del corazón, porque si no, la carne lo domina. Y el sentir de la carne es muerte. El sentir de la carne es tragedia. El sentir de la carne es infierno. El sentir del Espíritu es gozo y paz y vida eterna. ¡Al amado sea Dios! Y para andar en el Espíritu, usted tiene que sacar el tiempo para orar. Ahora, el amigo que está aquí en esta noche, ha quedado claro. Si usted tiene que sacar el tiempo para orar, amigo, para poder vencer esta carne, que es más mala a veces que el hijo de diablo. Usted tiene primero que, primero que nada, tiene que tener a Cristo, porque sin Cristo usted no puede orar. ¿A quién le va a orar? Si el único abogado que estaba a diesta del Padre es Jesucristo. Si el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Si el único intercesor, el único que puede llevar esa oración como perfume a Papá es Jesucristo. ¿A quién le va a orar? ¿Por qué pierde el tiempo la humanidad rezando y orando y gritando? ¿Para qué pierde el tiempo? Mientras no tiene a Cristo, su oración no llega. Pero cuando tiene a Cristo, hay un mediador, hay un abogado, hay un vencedor que hace posible que la oración llegue derechita hasta el trono de la gracia. Amén. Para que hayamos oportuno socorro del Dios de la gloria. Así que, amigo, el primer paso suyo para que usted pueda vencer esta carne es aceptar este Cristo que le va a dar a usted la victoria. Aceptar este Cristo que le va a hacer a usted capaz de orar con efectividad. Aceptar este Cristo que le va a llenar a usted del Espíritu Santo para que usted camine en el Espíritu y no conforme a la carne. Sin Cristo usted no podrá vencer jamás. Cristo mismo lo dijo. Sin mí nada podéis hacer. Nada. Menos orar. Mi alma te alaba, Jesús. Esta es su noche, amigo. Usted tiene que comenzar a vivir una vida nueva. A prepararse para la venida del Señor. A prepararse por si la muerte lo toca antes de tiempo. Usted tiene que avanzar. El tiempo es corto. Estamos en época de peligro. Estamos en época final. En época decisiva. No le deis lugar al diálogo, dice la Biblia. No le deis una oportunidad más a Satanás. Usted está aquí porque Dios lo trajo a salvarlo. Usted está aquí porque Dios lo trajo para abrazarlo en esta noche y adoptarlo como hijo para que usted sea heredero del reino celestial. Amigo, esta es la noche de su victoria. Amén. Esté aquí, mire, esté aquí. O esté en su casa. Como quiera le estamos llevando la palabra. Mire si Dios no ama. Que levante una emisión en Puerto Rico para que lleve la campaña a la casa. Eso no lo tuvieron en los días de Jesucristo la gente. En los días de Cristo el que quiso oír la palabra tuvo que correr y caminar e irse y pararse lo más cerca posible para oír lo que ni al toparlante ni al maestro. En los días de los apóstoles tuvieron que ir allá a ver qué pasaba y caminar de una aldea a la otra a ver qué pasaba. ahora la gente tirada para atrás en un sillón lo más feliz en su casa oye el mensaje. Hay de los que no se conviertan en estos días. El juicio para usted será peor que para Sodoma y Gomorra. Si Sodoma y Gomorra hubieran tenido la oportunidad que usted está teniendo en este tiempo estarían en pie todavía. Pero usted está dando una oportunidad que nadie le ha dado al señor en ninguna época. El mensaje en su propia casita. El mensaje por radio. El mensaje por televisión. El mensaje por todas formas de comunicación. Hasta el periódico saca el mensaje hoy. Alabamos a Dios y a Zahamaya. Por lo tanto ¿qué excusa usted tendrá? ¿En dónde se esconderá si no avance y acepta Cristo? En el día del juicio le van a decir mira en el periódico le sacamos los milagros que hice en la campaña y te anunciamos hasta los días que eran y el estadio y todo. Por el Radio Redentor te llevamos el mensaje de tu casa para que oyeras altoparlantes modernos para que oyeras clarito mi alma te alaba Jesucristo. Y con todo y eso subiste la espalda y tendrás que bajar la cabeza avergonzado en el día del juicio y decir Señor verdaderamente tú eres justo y yo fui un irresponsable. Pero sonrías y que Cristo le ama. No se ponga triste no se ponga triste ni amargado el Señor está aquí el Señor está a su lado el Señor está con el brazo extendido hacia usted las manos extendidas hacia usted las manos hacia usted diciéndole ven acá nene te voy a tomar en esta noche te voy a agarrar en esta noche te voy a besar en esta noche te voy a abrazar en esta noche te voy a lavar con sangre en esta noche te voy a dar la vida la vida que compré en el Calvario para ti. Dios saja y ama alabados y a Dios. Es noche de victoria para usted. Mire amigo querido esta es noche histórica para usted porque usted acepta a Cristo en esta noche y permanece en él en el día del juicio usted no irá a juicio usted estará allí como testigo viendo diciendo gloria a Dios por aquella noche en el Lubriel cuando yo levanté la mano y acepté a Jesucristo y escapé y me libré si no hubiera aceptado aquella noche estaría de reo aquí hoy pero no estará de reo en ese día porque ya no hay juicio ya no hay condenación ya no hay mire ninguna clase de maldición para aquellos que aceptan a Cristo Jesús porque Cristo en la cruz crucificó toda maldición gloria a Dios somos libres por el Cristo que en ese maní venció en las rodillas y al otro día se me va a matar por toda la humanidad esta es su noche venga Jesucristo comienza a vivir para él y ya usted no cumplirá con las concupiscencias y las debilidades de su carne andad conforme al Espíritu y ya no cumpliréis las obras de la carne dice la palabra del Dios de la gloria bendito sea el nombre de Jesús ese es el primer enemigo con el que peleamos y usted carga con él todos los días no lo puede soltar es el primer enemigo que tiene que vencer y usted está ahí dentro de él mi alma te alaba Jesús cuando el Pablo decía domino la carne la esclavizo la sujeto decía no sea que yo predicando vaya a quedar descualificado y que Pablo le tenía más miedo a la carne que al mismo diablo sabía que la carne es débil y caen tentaciones fácilmente pero cuando el hombre de Dios está firme en el Señor tiene a Cristo bien agarrado vence las tentaciones del diablo a través de la carne bendito sea el nombre de Jesucristo ahora hay un segundo enemigo y ese segundo enemigo es el mundo en la carne usted vive y en el mundo se mueve quiere decir que las cosas están bien todo lo malo está bien cerca de nosotros y usted no se puede salir del mundo porque está aquí puesto para eso mismo para dar testimonio y alombrar en esta tiniebla satánica que se llama el mundo eso estamos aquí no es para que nos gocemos de su perversión es para que alumbremos para que demos testimonio para que seamos cartas abiertas para que la humanidad perdida en el mundo vea en nosotros un rayo de esperanza y de luz de arriba del cielo ¡Gloria sea Dios! el mundo le brinda la carne todo lo que a la carne le agrada todo si logra llamarte tu atención y atraerte y tú le dispensas tu atención te esclaviza te vas a robar el tiempo en forma trágica sea bendito el nombre de Jesucristo es un enemigo tan terrible y un enemigo tan poderoso que el diablo se lo ofreció a Jesucristo tratando de hacer lo que era en tentación en el Evangelio de San Lucas capítulo 5 en el verso 4 dice la palabra de cuando Jesús terminó aquel ayuno de 40 días en el desierto se le apareció Satanás que se aparece cuando menos conviene y agarró al Señor y lo transportó a una gran altura mire que clase de de valor tiene el diablito eso que agarra a Jesús que él sabía muy bien quién era y lo transporta a la gran altura y lo pone allá arriba y le dice vine te traje aquí arriba para que veas las glorias de ese mundo mire que maravilla mira cuánto poder cuánto atractivo qué cosa grande le dijo y si tú postrándote me adoras te lo entrego todo entero oiga qué buen diablo ese mi alma te alaba Jesús no se deje engañar que el diablito no da nada si no pide si no pide en cambio algo grande el regalo el mundo completo le dijo y le dijo estas palabras le dijo porque a mí me ha sido entregado y lo doy a quien quiero eso es mío y el diablo es un embustero pero grande mentiroso es una palabra muy halagadora para él es un embustero grande pero los mentirosos más grandes dicen una verdad de vez en cuando especialmente cuando les conviene y en ese momento el diablo dijo verdad ese mundo es mío me lo entregaron me pertenece soy el dueño de él mire quién es el dueño lo doy a quien quiero lo que es suyo usted lo da a quien quiere eso no hay alternativa y Jesús no le dijo que era mentira porque el Señor sabía que era verdad ¿cómo fue eso? el mundo lo creó el Dios de nosotros pero se lo entregó a Adán se lo entregó a Adán Adán era el propietario legal lo puso en manos de Adán para que Adán llenara la tierra se multiplicara dominara y sujetara a todos Adán con una inteligencia extraordinaria le dio el nombre a los animales no fue Dios el que le dio el nombre a Adán le dio el nombre a Adán le puso león y le puso caballo le puso borro y le puso mulo eso fue Adán que lo hizo mi alma te alaba Jesús todo era de Adán estaba allí el huerto del Edén todo eso semillas y frutas y cuántas cosas maravillosas eso era de él todo pero cuando obedeció al diablo y se rindió a Satanás como esclavo y lo obedeció pecando contra Dios en obediencia a Satanás automáticamente las propiedades de Adán pasaron en las manos del diablo en forma legal él las rindió él las entregó a quien te rindieras como esclavo para obedecer en su esclavo estás constituido dice la Biblia dice que el diablo viene a ser el dueño legal de estas glorias de este mundo depravado y cuando agarró a Cristo y al cielo de la montaña se las ofreció Satanás sabía que Cristo venía a quitarle esto esto el diablo por engaño lo adquirió de Adán y de Eva pero el señor vino a arrebatárselo en forma legal no por engaño no legal porque Dios no pelea con engaño Dios pelea batalla injusticia mi alma te alaba Jesús y el diablo dijo un momentito este hombre hace 40 días que no come le voy a ofrecer eso para que no tenga que hacer más fuerza y ofrecerle de regalo esto era una tentación grande era una tentación grande lo que Cristo sabía es que tenía que comprar con muerte con sacrificio con dolor de pronto se lo ofrecen de gratis toma ahí lo tienes todo es tuyo pero se tiene que postrar y adorarme mi alma te alaba Jesús imagino la mirada que el señor le dio al diablito lo pasó de un lado a otro con aquella mirada de fuego que tenía Jesús lo miró y le dijo diablito está escrito adorarás al señor tu dios y a él solo servirás alabamos señor no había forma el señor no quería regalos en una clase él sabía que él diría que venía a pagar un precio grande por esto que estaba vendido Satanás y no cayó en la tentación pero fíjense que le ofreció el diablo el mundo que dijo el diablo eso es mío y no dijo mentira Cristo mismo le llamó el príncipe del mundo y lo dijo ahora es el juicio del príncipe del mundo poco antes moría en la cruz dijo pero él no tiene parte ni suerte conmigo y los que están vendidos a Cristo oiga bien vendidos a Cristo que fuimos comprados por el precio de sangre los que nos hemos entregado a él de corazón los que estamos encadenados a él los que estamos ligados a él el diablo tampoco tiene parte ni suerte con nosotros porque somos el cuerpo de Cristo Jesús el hijo de Dios a mí glórias a Dios eso es lindo dígame pero oiga esto otro ahora y sonríese que Cristo le ama y no se lo hace conmigo pero los que no están ligados a Cristo los que están ligados al mundo los que aman más al mundo que su vida los que se gozan en las cosas del mundo algunos son evangélicos sonríese que el Señor le ama los que pasan el tiempo en las cosas pasajeras de este mundo en las vanidades del mundo en los entretenimientos carnales del mundo esos son parte del imperio maligno que reina aquí abajo y son propiedad del príncipe del mundo en cuyas cosas se están gozando eso no es lindo pero es verdad no se no es conmigo que yo le amo alabamos a Dios la Biblia habla de eso de forma clara y oígalo bien no me lo queda hasta que no se lo pruebe con la Biblia ¿qué dice la Biblia del mundo? primera de Juan capítulo 2 en el verso 15 dice no améis al mundo oígalo es palabra de Dios ni las cosas que están en el mundo porque el que ama al mundo el amor del Padre no está en Él eso no es lindo pero se lo voy a repetir otra vez porque es importante para usted abra bien los oídos ahora y abra el corazón para que se le meta en el espíritu y le meta un puntapié a las cosas mundanas de esta noche en adelante y viva gloria sea a Dios o respira muerte pero lo de Dios respira vida primero de Juan capítulo 2 verso 15 búsquenlo en su Biblia no améis al mundo es una orden de Dios ni las cosas que hay en el mundo porque el que ama al mundo el amor del Padre no está en Él usted no me puede decir a mí yo soy de Dios yo amo a Dios soy propiedad de Dios y al mismo tiempo ser amigo del mundo usted sería un hipócrita no se enoje que el Señor le ama es que hay que decidirse o uno o el otro y la Biblia dice algo más en forma detallada la Biblia añade ahí mismo dice porque las concupiscencias de la carne ahí está la carne en la zona los deseos de la carne la concupiscencia de los ojos los deseos de los ojos y la soberbia de este mundo dice no son de Dios sino del mundo y todo lo del mundo pasa pero el que haga la voluntad de Dios permanecerá para siempre ahí es que está el punto importante que usted se puede gozar en el mundo usted le puede sacar el partido todos los entretenimientos carnales aquí abajo pero eso pasa eso tiene solamente una corta estadía eso llega al momento que se acabó y usted encontrará que ha fracasado que se perdió porque sentirle la carne es muerte pero el que haga la voluntad de Dios dice permanecerá para siempre no hay muerte no hay destrucción de ninguna clase no hay maldición de ninguna clase no hay fracaso victoria eterna en los brazos del gran redentor alabado sea Dios ahora entienda bien claro el asunto el que ama el mundo el amor del padre no está en él dice la concupiscencia de la carne las cosas que le gustan a la carne las novelitas mundanas que salen por la radio y por la televisión el baile la fiestecita la comida hay más glotones aquí abajo que pelos tenemos la cabeza todos nosotros gócese que el señor viene pronto el comer no es pecado pero el comer en exceso es pecado porque daña el cuerpo daña el cuerpo ahora usted es un esclavo a la comida hay gente que vive para comer se supone que usted coma para vivir saludable son dos cosas muy distintas es decir que la carne le agrada esas cosas y las codicias fiestas de todo tipo entretenimiento de todo tipo cinematógrafo esas cosas le encanta la carne pero sentirle la carne es muerte mi alma te alaba Jesús la concupiscencia de los ojos lo que los ojos anhelan ver para entretenerse la televisión el cinematógrafo usted se sienta ahí y está horas mirando se le daña hasta la vista la gente los niños los pegan a la televisión a una yarda y cuando tienen siete o ocho nueve años ya están con lente Moisés a los ciento veinte años la vista ni se la había opacado todavía mi alma te alaba Jesús Caleta y Josué que vivían con Dios a los ochenta estaban como a los cuarenta y todos los que estamos con Cristo estamos fuertes tenga cuarenta tenga cincuenta tenga sesenta tenga setenta tenemos la fuerza de Dios la fuerza de Cristo porque cuando andamos en comunión con Él su naturaleza amén que es vida y salud y vigor es añadida al creyente glórias a Jesús mi alma te alaba Jesús concupiscencia de los ojos dice la soberbia de la vida actividades que llevan al ser humano de soberbia se sienta ahí en el sillón a ver la lucha libre y Él pelea una batalla también acá y el favorito de Él quiere que gane aunque maten al otro y en el boxeo lo mismo y en la mayor parte de los deportes lo mismo que le corte el cuello al árbitro si dijo algo que estaba en contra de mí que mate al otro pelotero si es que va a ganarme el juego soberbia ese es el mundo eso es lo que el mundo ofrece soberbia concupiscencia muerte tragedia para usted pero lo que hace en la voluntad de Dios inmortalidad vida por los siglos y los siglos con el gran Redentor alabamos a Dios es decir que si usted es inteligente oiga esto bien a ver si es verdad que usted es inteligente o no es no me mira la inteligencia por cociente como en la psicología déjese cuenta vamos a medir la inteligencia por la palabra de Dios porque la psicología falla pero la palabra de Dios es infalible el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán ciertamente gloria a Dios por la palabra hay algún inteligente dice la palabra busque a Dios eso es todo si usted busca a Dios usted es inteligente si usted es fanático de Dios usted es inteligente si usted saca tiempo diario para Dios usted es inteligente si usted mire es el experto más grande que hay aquí abajo en electrónica y no busca a Dios usted no es inteligente de nada es tierramente cerrada sonríese que al Señor le ama usted puede ser un especialista en hueso usted puede ser un especialista en niños usted puede ser el doctor el cirujano más afamado si usted no busca a Dios usted no es inteligente no se enoje conmigo busque a Dios y sálvese escape por su vida que la muerte acecha en todo instante en esta vida especialmente en estos días desplazados y finales el principio de la sabiduría es el temor a Jehová esa es la inteligencia que señala la Biblia cuando usted se mueve con temor de hacer lo que desagrada a Dios usted es inteligente cuando usted se mueve con temor de desagradar de moverse indiferente a Dios de desobedecer a Dios usted tiene sabiduría cuando usted mira para arriba diariamente señor te amo más que a mi vida usted es inteligente a lo mejor no ha ido ni a primer grado a lo mejor no tiene letras como Pedrito pero si usted busca a Dios usted es inteligente alabamos y a Dios busque a Dios muestre que es inteligente glóigas a Dios algo temprano la muerte llega y si está sin Dios usted sabrá lo que es condenación mi alma te alaba Jesús ¿qué más dice la Biblia del mundo? Carta a los Colosenses capítulo 3 y verso 2 el apóstol Pablo predicó y dijo pensad en las cosas de arriba no en las de la tierra no en las del mundo porque si habéis muerto al pecado estáis escondidos con Cristo en Dios y si estás escondido con Cristo Cristo dijo mi reino no es de este mundo yo no soy de aquí abajo dijo mi alma te alaba Jesús quiere decir que si usted es de Cristo usted está mirando para arriba usted está pensando en lo de arriba su corazón está en lo de arriba usted siente y piensa como los de arriba usted camina como los de arriba camina en el Espíritu camina en santidad camina en obediencia a Dios camina decidido a hacer lo que Dios quiere no lo que usted quiere alabamos a Dios pensate en las cosas de arriba amén dice la palabra de Dios y es decir que si estamos en el Evangelio si estamos en el Señor si estamos muertos al pecado la palabra lo dice clarito estás escondido en Cristo y eres propiedad del Dios del Dios de la gloria ¿cuántos son cristianos todavía? oiga casi no hubo un amén mi alma te alaba Jesús pero oiga esto claro no se ponga triste ni se desanime cuando pensamos en lo de arriba cuando comenzamos a buscar a Dios el corazón cuando le damos la espalda al mundo entra un gozo y entra una paz y entra una alegría y entra una felicidad y entra una salud y entra un vigor y entra mire algo tan grande que uno puede estar ni quieto uno tiene que decir gloria a Dios que lindo es Jesús que precioso es el maestro ay que precioso es mi amor Cristo alabá y la gente dice ese es un fanático ojalá todos fueran fanáticos de Jesucristo pero el que le dice que usted es fanático ese a veces no puede dormir para ese insomnio está nervioso vive con píldora no tiene paz está tribulado y usted el fanático está lleno de alegría está hasta por la calle caminando de vez en cuando salta como cordelito porque siente por dentro como un río que gira a saltar y una corrientaza alabándose a Dios que lo mueve gloria a Dios porque el que está firme en Cristo y está apartado del mundo siente la presencia de Dios en la iglesia pero siente la presencia de Dios cuando hay los programas de radio cristianos y siente la presencia de Dios cuando camina por la calle y siente la presencia de Dios en el supermercado y siente la presencia de Dios en la escuela y siente la presencia de Dios en el trabajo y siente la presencia de Dios en el automóvil y siente la presencia de Dios en la guagua, y donde quiera dice ¡Ay, gloria a Dios! ¡Alabados a Jesús! ¡Ay, qué lindo eres, papá! ¡Mi alma te alora! Porque lleva a Dios por dentro. Lleva al Padre del amor por dentro, y no hay Padre que no le gusta acariciar a sus nenes, y papá acaricia al nene donde quiera, donde quiera le dice, ¡Aquí estoy! ¡Te amo! ¡Aquí estoy! ¡Eres mío! ¡Aquí estoy! ¡Nadie te ama como yo! ¡No me sueltes! ¡Alabados a Dios! Ese es el creyente que vive en un primer amor con el Señor. Ahora la multitud de evangélicos tibios, más muertos que vivos, es otra cosa distinta, yo no estoy hablando de eso. Mi alma te alora, estoy hablando de convertidos, estoy hablando de nuevas criaturas, estoy hablando de israelitas sin doblez, gente que vive con Dios, y viven injertados y escondidos en Dios, y que usted lo ve como cualquier ser humano aparentemente normal, que trabaja y que estudia y que se sonríe, pero que por dentro siente todo el tiempo ríos de agua viva, una fuente de vida que a cada rato lo conmueve mostrando de tu nombre este escrito en el libro del cielo. ¡Gloria sea Dios! ¿Por qué? Porque están muertos al pecado, porque piensan en el de arriba, no en el de la tierra. Sus corazones están en las cosas del Señor y donde quiera que están, están pensando más en Cristo que en nada. Ese es el cristianismo, ese es el evangelio, esos son los benditos que en el día que viene, mire, tocarán cítaras en el reino celestial. ¡Alabamos a Dios! ¿Qué más dice la Biblia del mundo? Dice otra cosa que no es muy linda, pero oígala, que lo de la Biblia sea lindo o feo es vida. Respira victoria y vida. El Espíritu de Santiago, capítulo 4 y verso 4, le predicó a la iglesia, a los primeros creyentes, y les dijo, ¡Amúlteros! Le dijo una palabra fea, pero se la dijo, escrita ahí, ¡Amúlteros! No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Mira la doctrina apostólica, la doctrina bíblica, ¿por qué en la primera iglesia había tanta santidad y tanto poder? Porque le predicaban las palabras como es, a lo que es lindo o lindo, y a lo que era feo o feo, y a lo que era del pecado o pecado, y a lo que era el diablo o el diablo, no se escondían las cosas, no se venían con pañitos tibios ni con psicología. Hoy en día está la psicología que metían el evangelio, y metían la psicología en líderes religiosos, y metían la psicología y la letra y la basura. ¡Ay, predique la palabra como está! ¡Predique la palabra como es! ¡Amén! ¡Que ahí está la vida del hombre! ¡No esconda eso! Y digo esto y no se enoje conmigo, sonríese, que el Señor le ama. Si usted predica y esconde la palabra y se puede adornarla para que suene linda y le quita lo que a lo mejor puede ofender, usted es un criminal espiritual, no se enoje conmigo, sonríe, se convierte a través, mi alma te ala, ¡y asaja llama! Que está matando a la humanidad, que está matando a los creyentes, que está matando a las ovejitas. ¡Abre la palabra como es! ¡No vende el mensaje! ¡No lo suavice! ¡No lo adorne! ¡Más que adornado está Él! ¡Más que oloroso está aquí en la Biblia como está! ¡Está lleno de perfume, de victoria y de vida! ¡Y asaja y ama! ¡Gloria sea Jesús! Cristo dijo yo soy el pan de vida. La palabra es pan, alimento para el hombre interior. No se le pegue a usted lo de los hombres mundanos. Los hombres mundanos aquí han cogido el pan y lo han refinado. Ahora es pan blanco. Ahora está refinadito, ahora le botaron la cascadita al granito, ahora le botaron todos los nutrientes, ahora no alimenta nada. Ahora es a basura, harina lo que le dan a la gente. Pero usted no va a decir eso con la palabra, que es lo que hacen muchos. No, déjela comentar, déjela íntegra, íntegra comentar. No me la refine, no la ponga blanquita, que más que blanque es ella. ¡Alabamos a Dios! Santiago se la sirvió como era. ¡Adúlteros! Me parece que hagas una bocina grande y lo gritó que es atumbo la iglesia. ¡No sabes! Como diciéndole ¡Inogante! No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y fíjense que que sí que aún en la primera iglesia el diablo trataba de meter el mundo, pero los hombres que estaban al frente le daban un puntapié al diablo y al mundo también. La responsabilidad es lo que están al frente. La responsabilidad es lo que están en el liderato. La responsabilidad es lo que se llaman evangelistas y pastores de no permitir que el mundo entre en la iglesia, no permitir que el modernismo de la mundanalidad entre. Usted como pastor y yo como evangelista somos los responsables. Si nosotros lo permitimos somos adúlteros también. Sonríese que el Señor le ama. Tenemos que hablarlo como está para que el pueblo se santifique, el pueblo se limpie, el pueblo se llene, el pueblo tía soja y ama, el pueblo se come de vida, de poder de Dios, por la radio, por la televisión, en la campaña, en la calle, en la iglesia, donde quiera hable la palabra como está. El que se quiera ir, que se vaya, alabamos y a Dios. Bendito sea Dios. Y si el que más ofrenda la iglesia no le gusta, que se vaya, que se ofrenda a otro lado. Esto no es camino de dinero, ni es camino de codicia, esto es camino de vida, camino de fe, camino de santidad, camino de espiritualidad, camino de palabra de Dios, palabra de Dios, a mí, para que el pueblo crezca y se alimente. ¡Gloria sea Dios! Mi alma te alaba, Jesús. Ahora, oiga esto bien, entiéndalo. ¿Por qué Santiago le dijo adultero, esos creyentes? ¡Adulteros! le dijo. Si están en amistad con el mundo, están en adulterio, le dijo. ¿Por qué le dijo eso? Porque Cristo lo había hablado claro y él lo oyó. El príncipe del mundo es el diablo. El que está en amistad con el mundo está casado con Satanás. Rompa ese, divorciase hoy. Mi alma te alaba, Jesús. Rompa ese matrimonio, que es ilegal, es un matrimonio de engaño. Si está casado con el mundo, está casado con su príncipe, está abrazado con Satanás. Y entonces usted dice, soy evangélico, como los creyentes que estaban en Santiago predicándole, pues el que dice que es evangélico está casado con Cristo. Que sí, que usted tiene dos esposos, usted está en adulterio. ¿En qué está el punto? Que usted no puede tener dos esposos, porque si usted tiene dos esposos, está en adulterio. La mujer que tenga dos esposos es una adultera. Y el varón que tenga dos esposas es un adultero. Que tiene que conformarse con una nada más, que es lo que sea el evangelio. ¡Alabándose a Dios! Espiritualmente es lo mismo. Si somos creyentes, tenemos que estar desposados a un solo esposo, Cristo. En el Antiguo Testamento, el Señor estaba casado con Israel, esa era su esposa. Y cuando comenzó a fornicar con el mundo y adorar los ídolos y hacer todo lo que era abominable del Señor, el Señor los desechó, se apartó de ellos. Los echó fuera y dijo, adulte la fornicaria, le dijo a su esposa. Y se tomó otra esposa y ahí estamos nosotros ahora, injertados ahí, como abortivos, nos pegamos. ¡Alabándose a Dios! Que sí que por adultera, Israel, la esposa original del Señor, fue echada afuera. Porque fue infiel al Señor. ¿Cómo fue infiel? Porque se confraternizó con el mundo. Ahí está la infidelidad. Y Santiago conocía muy bien eso, muy bien. Por eso le dijo a los creyentes, ¡Adulteros! Van a ser como los judíos, le dijo, ¡Adulteros! No saben que la amistad con ese mundo asqueroso del diablo es adulterio, es enemistad con Dios. Ahora, usted dice que es evangélico, usted dice que es creyente y está en amistad con el mundo, está en adulterio, pero en esta noche, dele un puntapié al diablito ese. En esta noche, diga al Señor, mis padres van a ser solamente contigo, perdóname adulterio. Y en el segundo que usted hace, esa decisión, la sangre de Cristo lo limpia, la sangre de Cristo disuelve ese pecado, la sangre de Cristo desaparece eso. Dios lo mira y se sonríe y dice, ¡Qué nene fiel! ¡Qué nene lindo! ¡Ese nene es mío! ¡Ese nene nunca adulterado! ¡Dios se olvida! ¡A lo profundo de la madre es echado eso! Porque Dios perdona y olvida. No lo puede causar nadie, usted después. Si a los tres minutos usted ha de ser arrepentido, Señor, es a ti nada más que te voy a dar. Dios lo perdonó y lo lavó con sangre y a los tres minutos va el diablo allá arriba y dice, ese es un adultero. Mira, está en fornicación conmigo abajo. El Señor le va a decir, ¡Diablito mentiroso! ¿Cuándo fue eso? ¡Sí! Todo el tiempo estaba viendo televisión, lucha libre y boxeo allí. ¿Tú lo sabes? El Señor dice, no, yo no lo sé. No veo eso, no está en los libros míos apuntado aquí arriba. No me acuerdo eso. ¿Cuándo fue eso, diablo? Mentiroso. Retírate para abajo otra vez. ¡Alabamos a Dios! Y el diablo sabe que es verdad, pero el diablo quiere ir por encima de la sangre y no puede porque cuando usted se acepta al Señor o usted se arrepiente o usted dice, Señor, yo cometí esta falta, perdóname, la sangre de Cristo limpia eso, la sangre de Cristo cubre eso, la sangre de Cristo resuelve eso, Dios ya no lo ve, Dios ya no se acuerda y aunque el diablo lo acuse, Dios dice, no me acuerdo de eso, diablo, está limpiecito, es santo, está precioso ante mis ojos. ¡Gloria sea Dios! En esta noche venga Cristo y lavese en su sangre. En esta noche venga Cristo y comienza la vida nueva con Él. En esta noche venga Cristo y todo lo malo que usted ha hecho desaparecerá, usted quedará limpiecito delante de Dios. Dios se va a gozar con usted como un hijo más que Él adopta para que sea el deber de su reino. la carne y el mundo si le damos oportunidad nos van a hacer pedazos, nos van a enviar a la eterna perdición, pero hay un enemigo más y ese está suelto y ese es el diablo. Hay gente que cree que eso es una leyenda. Yo he oído gente llenarse la boca como muy sabio y decirme yo creo en Dios pero no creo en el diablo. Yo le digo eso es lo que el diablo quiere que usted no cree en Él. Usted no cree que existe para darle como se le antoje a usted porque no hay enemigo más peligroso que el enemigo que usted no conoce. Sea bendito el nombre del Señor. Pero cuando usted conoce al enemigo y usted sabe cómo son sus trampas usted se mueve a la defensa y como quiera que venga usted está preparadito. Pero cuando usted se hace muy sabio no, yo no quiero que exista el diablo. El diablo se le ríe en la cara y le dice ahora que te voy a dar duro. Ignorante mi alma te alaba Jesús. Alabado Señor Dios. Cristo prácticamente lo más que hizo en la tierra fue echar fuera demonios y lo dijo he venido a deshacer las zonas del diablo. Eso vino. Mira a ver si habrá diablo entonces. El apóstol Pedro predicó 1 Pedro capítulo 5 y verso 8 y dijo vuestro enemigo el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Amigo ¿quién ha impedido que usted acepte a Cristo? El diablo. ¿Quién va a tratar de impedir en esta forma que usted acepte a Cristo? El diablo. ¿Quién va a tratar de llevárselo aquí en esta noche sin Cristo? El diablo. Pero hay alguien aquí imaginando que el diablo en esta noche. Hay alguien aquí que venció al diablo ya. Hay alguien aquí que se le paró se le paró en la cabezota el diablo y dijo diablo que ponga bajo mi pie. Ese es Cristo Jesús el hijo de Dios. Está ahí a su lado. Está ahí junto a usted. Le ama a usted. Le ama tanto que murió por usted. Le ama tanto que grabó su sangre por usted. en esta noche ríndase a Jesús y no hay diablo que pueda con usted. Alabándose a Dios. Es su noche de victoria. Juan capítulo 10 y verso 10 Jesucristo dijo Satanás solo viene a matar robar y destruir. Oiga eso bien. Qué clase de ladrón. A matar en cualquier forma físicamente, espiritualmente, materialmente lo va a tratar de hacer pedazo como quiera. Robar, le va a tratar de robar a usted lo más grande, la salvación del alma. Destruir, va a tratar de destruirle sus hijos, su hogar, su esposa, sus familiares, todos los que tengan más. Cristo dijo pero para eso fue manifestado el hijo de Dios. Para deshacer las obras el diablo. Para buscar y salvar todo lo que se había perdido. Alabándose a Dios. Es decir que en esta noche usted diga de diablito hasta esta noche fuimos compañeros. Hasta esta noche estuve bajo tu potestad porque el príncipe del mundo es el diablo. Pero en la cruz del Calvario Cristo lo venció. En la cruz del Calvario Cristo legalmente le quitó las propiedades. En la cruz del Calvario Cristo redimió toda la creación. Toda la creación fue comprado otra vez para atrás y está legalmente en las manos de Dios. Pero para que pasa que el diablo está suelto todavía. Y como el diablo no reconoce justicia de ninguna clase sigue ejerciendo presión enferma y legal sobre la humanidad. Y todo el que no viene a Cristo a buscar la redención que está ya obrada la libertad que fue ya comprada sigue siendo esclavo del diablo cuando Cristo lo libertó en la cruz. Que sí, que esto es que está en pecado está como aquel reo que lo condenaron a la silla eléctrica y lo metieron en el calabozo y estaban esperando la muerte ahí y de pronto se abrió el calabozo y le dijeron la justicia encuentra que usted es inocente y se puede ir. Y él dice no, yo no creo eso me voy a quedar aquí quiero la silla eléctrica yo merezco eso y ahí se queda y ahí usted está encerrado porque usted se le antojó que haya encerrado porque lo habían libertado en la cruz Cristo lo libertó ya si usted se le antoja seguir en pecado seguirá en ese calabozo del pecado y seguirá moviéndose hacia la eterna perdición hacia la silla eléctrica del infierno hacia la condenación eterna cuando Cristo ya compró libertad para usted dígale al diablo en esta noche diablo yo soy libre aunque usted ya ha cometido más pecados que Caín y que y que y que y que barrabá dígale al diablo soy libre porque Cristo lo libertó en la cruz diablo me salvé soy salvo creo en Jesús en cuanto usted diga allá en las tribunas allá allá soy creo en Jesús usted es salvo creo en Jesús usted es libre creo en Jesús usted es limpio creo en Jesús la sangre lo limpia alabamos a Dios abre esa boca que con la boca confesamos para salvación abre esa boca que con el corazón creemos para la justicia pero con la boca hablamos para salud esta es su noche ahí donde está ahora mismo de caerse salvo de caerse de Cristo soy tuyo Señor te amo soy tuyo perdóname me arrepiento si se muere ahí mismo se va a perder el cielo ahora mismo se ha glorificado el nombre de Dios esta es su noche usted no puede permitirle a un diablo derrotado que le sigue esclavizando siga salvando su dueño el dueño de su hogar es lo que usted ama cuando Cristo lo compró a usted con sangre para que usted sea propiedad de Dios venga Jesús en esta noche sálvese Satanás no anda solo tiene un ejército un gobierno que se quedan pequeñitos los grandes gobiernos de las naciones los gobiernos de las naciones son gobiernitos al lado del gobierno de Satanás ahí hay potestades principados ahí hay de cuánto tipo de demonios hay desde malicias espirituales de esas que molestan a la gente hasta príncipes satánicos terribles demonios que el Señor dijo si no es con oración y ayuno ni quien los eche fuera sea bendito el nombre de Jesucristo él mismo tuvo un coraje y ayunan para poder echar fuera a los demonios quiere decir que es un gobierno organizado que no se divide el Señor le dijo Satanás no se divide él sabe que un reino dividido no subsiste por eso que nosotros los creyentes tenemos que unirnos cada día más y los pastores cada día más unidos y los evangelistas y pastores cada día más unidos y cada día más agarrándonos de otros y amándonos cada día más y si falló aquel vamos a perdonarlo y a abrazarlo y a buscarlo y a decirle hermano te amamos y a echar a un lado los chismes y a echar a un lado las murmuraciones y las críticas y uno no nos llamó a juzgar ni a criticarnos llamó a amarnos amarnos amados los unos a los otros como Dios se ha amado al amados a Dios para que haya unidad necesitamos la unidad a todo costo imposible que el diablo sea más inteligente que nosotros tenemos la mente de Cristo por lo tanto hay que pelear por unidad hay que abajarnos y hay que abajarnos hay que humillarnos y hay que humillarnos hay que perdonar hay que movernos a los hermanos aunque nos haya dado en la cara abrazarlo y a buscar unidad porque tenemos que unirnos para que la batalla de los últimos días sea la victoria aplastante que Dios quiere darle al diablo en estos últimos días arrebatándole millares y millares de almas alabados se dio antes de que la puerta se cierre gloria a Dios que si que es el tiempo decisivo tiempo final Satanás haciendo lo último como el león rugiente buscando a quien devorar él sabe que está derrotado él sabe que Jesús lo juzgó en la cruz y lo venció y lo encontró culpable de su maldad él sabe que no tiene ya oportunidad pero está como el criminal acorralado tratando de llevarse con él los que pueda disparando como ese que está loco que sabe que lo van a matar y dispara el ametallador en abanico y digo aquí me llevo lo que pueda lo que me maten después y el diablo sabe que él está muerto y perdió ya que va para el lago de fuego y ya sufre que ese es su destino eterno que será atormentado por los siglos y los siglos junto a todos sus ángeles él lo sabe pero dice pero me voy a llevar a ese que está ahí conmigo me voy a llevar a aquella me voy a llevar a aquel otro me voy a llevar a todos esos evangélicos que están tibios sonríase que el señor le ama mi alma te alaba Jesús me voy a llevar a todos los ministros pastores y evangelistas que están pensando más en dinero que en la palabra de Dios y en la calma y calabaza hayo que el señor le ama Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video